El iguazú viene creciendo desde arriba Vuelan más altos las igüeñas y el presagio Cuando aletean cuatro rumbos a lo lejos Cabra creciente cuando viajan los tapeos Y de bandurias se cubren los cesteros Las aguas blancas van cubriendo los arroyos Y ya se extienden por lagunas y bañados En un espejo brillante azul y plata Todo el paisaje en el ser reflejado La crecida, la crecida ya desborda por la boca Y falta poco pa' que llegue, pa' que llegue a la ranchada A la costera ya la tengo preparada Y hay que salir porque las aguas vienen bravas Hay que salir, hay que salir Hay que salir porque las aguas vienen bravas La lima nada del pato ya se cargó Y ni uno solo se le hago las azotadas Ese es mi oficio de puestero allá en las islas Soy cuidador y pescador de madrugadas Allá en el pueblo voy a ver como me arreglo Se vino al río y la creciente va a ser larga Y hasta que el agua se vaya como vino Voy a chanquear hasta volver a mi ranchada La crecida, la crecida ya desborda por la boca Y falta poco pa' que llegue, pa' que llegue a la ranchada A la costera ya la tengo preparada Y hay que salir porque las aguas vienen bravas Hay que salir, hay que salir Y hay que salir porque las aguas vienen bravas La crecida, la crecida ya desborda por la boca Y falta poco pa' que llegue, pa' que llegue a la ranchada A la costera ya la tengo preparada Y hay que salir porque las aguas vienen bravas